¿Cómo están mis chicas, mis chicos, mis adolescentes, mis adolescentas, mis hombres, mis mujeres? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Michelle, para los que no me conocen, bienvenidos a su canal En donde encontrarán variedades de videos para al hogar, de belleza, cuidado personal, crecimiento personal y de todo un poco Así que bienvenidos a su canal, It's Dominican Girl En el día de hoy, mis amores, es un video variado, diferente, en el cual van a ver como yo hago la limpieza en mi casa Aquí les estoy mostrando los productos que utilizo, porque voy a empezar por el baño, lavando el baño En mi casa hay tres baños, dos baños regulares y un medio baño Entonces nada más les voy a estar mostrando el baño principal, porque en todos los baños, en los otros dos baños hago lo mismo Así que les estoy mostrando los productos que utilizo Estoy utilizando ese infectante en aerosol, el limpiador de inodoros, el Windex y mi stolín, todo eso Y los tools, los utensilios que utilizo, que son guantes, mascarillas y un pañito de microfibra Aquí voy a empezar con los gabinetes del sink, gabinete de lavamanos abajo Organizando todo lo que hay abajo, los shampoos nuevos, los acondicionadores, los jabones, los hilos dentales, los baños Los papeles de baño, el bouncy que utilizo también para limpar el baño Aquí estoy mostrándole el baño que está completamente vacío, porque me gusta sacar todo Lo único que tengo aquí en el sink es los potes que estaban adentro de la bañera Estoy echándole todo el detergente que voy a utilizar antes de empezar a limpiar la bañera Le he hecho a hacks en polvo Me gusta utilizar este producto también, que es para limpiarlo inodoro Pero también me gusta aplicarlo un poco a la bañera Ahora estoy utilizando esta mini escoba para estregar toda la bañera Y luego con una esponja, una esponjita Me gusta terminar de pasarle a todas las esquinas que son difíciles de entrar Como en la puerta, en las esquinas y así sucesivamente Ok, ya después que estregué toda la bañera y la enjuagué Ahora voy a pasar a enjuagarla bien, bien, bien y echarle mistolín En mi país le dicen mistolín o fabuloso También aquí en estos mistolín le dicen Lysol Que es un líquido de olor y también que mata bacterias Yo lo he hecho en ese spray de Fabrice Que yo sé que no debería ir ahí, pero lo utilizo ahí El primer pote que le enseñé ahí Que es el verde con azul Y después que yo le he hecho Pues le paso con el trapito de microfibra a todo el cristal Y al manubio de abrir el agua y a la ducha Ahora estoy pasando a lavar mi inodoro Con mi cepillito y mi detergente Ahora voy a proceder con el mismo que utilizo para limpiar el inodoro Voy a proceder a lavar el zinc con el mismo jabón Y una esponjita para así despegar y quitar todo el sucio Y todo el residuo de cuando las personas se cepillan Más fácilmente y más rápido Mis amores, espero que les esté gustando este video Y lo hice con mucho cariño y mucho amor Para que se motiven también a limpiar sus hogares Y se motiven a tomar la iniciativa de mantener su área limpia Y más en estos momentos de ahora Con estos virus y estas enfermedades Mantener nuestro hogar limpio y fresco Y así nos mantenemos saludables Y con buena higiene Así Música A mi me gusta limpiar los gabinetes del lavamanos ya que se llenan de polvo y a veces también cuando estamos lavando las manos, cuando estamos cepillando a veces cae agua y se secan entonces se ve muy feo así como esas gotas de agua Ahora voy a proceder a mapear mi piso y este utensilio me encanta ya que no tengo que andar con cubetas ni estar exprimiendo Esto trae su propia toalla de microfibra y yo en el pote gris que tiene, ahí nada más le echo mi detergente y un poco de agua Y exprimo el manubio y tira el agua perfectamente, el piso tampoco se moja tan excesivamente y es cómodo y perfecto Aquí está mi baño perfectamente limpio, perfecto y ahora la bañera está limpia, ese trapito es el que utilizo Ya cuando lo pongo ahí, cuando se seca pues lo doblo y lo pongo abajo de mi zinc en los gabinetes Ya la bañera está clean, blanca, impecable El zinc lo envasillo porque me gusta sacar todo del baño, así se me hace más fácil y puedo limpiar absolutamente todo Ahora voy a proceder con el espejo, utilizo Windex y Bounty Ya que limpie mi espejo, mi zinc y mis gabinetes y está todo seco, ahora voy a proceder a poner la decoración que ya teníamos Que mi mamá ya había puesto en nuestro baño ¡Suscríbete al canal! Aquí les muestro la alfombra del comedor, como está toda sucia, toda llena de crumbs, de pedacitos de comida Aquí están las sillas que ya las quite del comedor para poder pasar un vacuum bien y más cómodo Primero me gusta quitarle todo el dust y los crumbs de toda la orilla Y luego pasarle con el vacuum regular este polvo, mis amores, me encanta, me fascina Porque tiene bicarbonato, baking soda y le da un olor súper agradable Y el olor también me gusta porque dura más tiempo que los polvos regulares Así que les recomiendo esto, mis amores Lo pueden conseguir en Walmart o en su supermercado favorito ¡Suscríbete al canal! Aquí la pueden ver, mis amores, limpia y se ve hasta más blanca, más clarita Ya limpié la mesa con antibacterial y la despolvé también ¡Suscríbete al canal! Mis amores, también les recomiendo este Fabrice para la fábrica Que después que yo sacudo todos los muebles me gusta echarle este spray Que le deja un olor súper agradable Cuando te vas a sentar huele súper Porque a veces con el olor cuando cocinamos todo esto, la comida El olor se queda como entrampada en los muebles Así que les recomiendo que le echen ese spray En la puerta de entrada, mis amores, me gusta limpiar toda esa área Porque no sé ustedes, pero en este hogar esa área de la puerta Se sucia bastante Ya que estamos abriendo, cerrando, saliendo, entrando Y se tiende a poner sucia y también como es blanca Tiende a ponerse negrita o marrón Así que recomiendo que siempre le pasen un antibacterial Y quiten todas esas manchitas y también todas esas bacterias Bueno, mis chicas y mis chicos Espero que este video les haya dado la motivación Para que ustedes mantengan su hogar limpio y organizado Espero que les haya gustado Y si a ustedes les gustó y les encantó Compártenlo con alguien más Y recuerden de dejarme un like y suscribirse Si quieren ver más videos como este Suscríbanse, mi gente, que es completamente gratis Gracias, un besote y hasta la próxima Ah, y recuerden que Jesucristo es el centro de todo Bye Bye